Un muerto y tres lesionados es el saldo de una balacera registrada la tarde de este viernes en la central de Abasto. De acuerdo con las autoridades, un hombre que salía de una sucursal bancaria dentro del lugar fue interceptado por cinco sujetos que intentaron desapoderarlo de una maleta en donde cargaba el dinero que momentos antes había retirado. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dieron cuenta del atraco y enfrentaron a los delincuentes. Durante la refriega uno de los asaltantes murió, mientras que un elemento de la policía bancaria industrial, identificado como Nery Vázquez, fue lesionado por disparo de arma de fuego. El hombre al que querían asaltar también recibió un balazo al igual que un diablero que se encontraba en el lugar. Ante estos hechos se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia para trasladar a los heridos a un hospital en donde se reportan como estables. En tanto, dos rateros más lograron ser capturados y fueron presentados al Ministerio Público y en las próximas horas se definirá su situación jurídica.